Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y estoy en una video respuesta. Voy a contestar a una pregunta que me va a decir por correo electrónico. He recibido varias durante estos días y también llamadas telefónicas preguntándome sobre el nuevo combustible de gel en gel del fabricante BCB, si lo podemos usar en el hornillo de alcohol del fabricante Exbit. Yo creo que la mejor respuesta es que podáis ver un video a continuación utilizando el gel en el hornillo y ver si funciona o no funciona. Como estaba comentando anteriormente, vamos a hacer el review con la prueba práctica. Vamos a utilizar el combustible en gel en el hornillo de alcohol del fabricante Exbit. Vamos a ver cómo ha caído. Esto no lo llena excesivamente del todo, para que así con poco, para que así veamos si enciende o no necesitamos llenarlo excesivamente. Voy a utilizar unas cerillas, estas por ejemplo de antitormenta, de fabricante en relar. Aquí para... A ver... Ahora... Con la cerilla prende a la primera. Y bueno, voy dándole un poco alzón a la cámara para que vayáis viendo el color... Que muchos me preguntaréis el color de la llama, cómo es. Una de las cosas que quería ver yo es si el gel entraba por la parte de adentro y salía por los agujeritos que estáis viendo aquí y hacía la llama. Ya no solo por el centro, sino por esos agujeritos. Y ver el color de la llama. Como podéis ver, el color de la llama es un color de una llama azul. Está mezclando bien lo que es el... De esto se compone de dos partes del combustible y el oxígeno. En este caso estamos utilizando el gel, que mezclado con oxígeno notaría esta llama, que sería el corpurente. Voy a ir quitando luz... Para que así se vaya apareciendo un poquito más el color de la llama. Como podéis ver. Y voy acercando un poquito más el zoom poco a poco. Voy a acercarlo. Sí, para los que me preguntáis. Si lo cogemos, ¿cómo lo he cogido yo ahora mismo? ¿Sin guante ni nada? ¿Quema? Sí, quema. Hombre, no me he quemado la mano, pero estaba caliente. Así que no la habéis. Yo lo he hecho para centrar un poco el zoom. Bueno, yo creo que esta... Esta video respuesta responde a muchos que me habéis hecho esta pregunta. O me haréis en el futuro la pregunta. Si podremos utilizar en el hornillo de latón el combustible en el gel. Sí, en este caso lo podemos utilizar. Ahora, el tema de las garantías. Una buena pregunta al fabricante. Esbit, en este caso del hornillo de latón, solo recomiendas alcohol. Estamos utilizando otro tipo de combustible. Habrá que hacer más pruebas y ver cómo funciona si el hornillo sufre. Ahora mismo yo estoy de otra parodámica y estoy viendo cómo hay unas pequeñas burbujitas en el centro del hornillo. Que se están creando, pero bueno, eso se da por el combustible. Y nada, pues es del oxígeno cuando entra por los lados para salir por los lados. Habría que verlo y estudiarlo sumamente detenidamente. Ya que es un combustible que lo hemos traído hace muy poco. Y lo acabo de probar porque no me había dado tiempo. Espero que esta respuesta os ayude de todas formas. Os voy a dejar un poco este vídeo junto al hornillo de alcohol con el combustible con alcohol. Con alcohol de 96 grados que os lo he utilizado para que veáis los dos tipos de las llamas. Y veáis, como veo prácticamente, como estáis viendo ahora mismo los dos vídeos. Uno sería con combustible de gel y el otro sería con combustible de alcohol. El color de la llama es muy, muy, muy parecido. Esa caso este a lo mejor está haciendo un poquito más la llama amarilla que el otro. Pero bueno, teníamos que ver un poco más el tema del oxígeno. Ahora mismo estoy en una nave cerrado. No hay mucho... Tendría que estar la puerta abierta. Pero bueno, pues lo tenemos todo aquí cerrado. Espero que este vídeo os sirva de ayuda. De todas formas, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, le deis un like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Un saludo y buen Buzzcraft. ¡Suscríbete al canal!